Hola amigos de Youtube, soy Makakupa y espero que estén bien, bueno, el día de hoy les presento 6 cosas sobre mi, que obvio que no importan en nada, pero bueno, sin más rellenos, yo soy Makakupa y esto es, 6 cosas sobre mi. Vivo en el país central de Sudamérica, si, vivo en Bolivia, lastimosamente el país con más piratería, lo sé. Si mal no recuerdo, el primero video de Youtube que vi, fue Bloopers de Super Mario Bros 1, por eso prefiero más a Mario que a otro personaje de Nintendo. Mi comida favorita es la hamburguesa, sé que no es una comida sana, pero me gusta comerla con lechuga, ketchup, y queso, XD. Me dan miedo las chispas eléctricas, o sea, no la electricidad, sino sus chispas. Mis géneros musicales favoritos son el rock and roll, cumbia, clásicos, pop, y dusted. No me gusta la música de reggaeton. Y ahora lo más importante, mi nombre real. Mi nombre real es... Y bueno gente, estas son 6 cosas sobre mi, que obvio que no son nada importantes, pero al menos es un poco de lo que puedo contar y hablar sobre mi, y recuerden que si quieren más videos así dejen su like, comenten, suscribanse, y no olviden la campanita, y todas las retrasadeces que pedimos los Youtubers. Y bueno sin más que decir, yo fui Maca Koopa y nos vemos pronto, a a a a adiós XD.